Música Bueno, todo eso queda destruido. Ahora, ¿qué pasa después? Yo creo que... La reconstrucción. Ahora, lo interesante es como remarcar los dos elementos importantes de la ciudad. El 5 de mayo, hacia la zona de Loreto y Guadalupe, que la gente entienda, el 5 de mayo de 1862 hubo una batalla que fue ganada por el Ejército de Oriente, por toda esta gente que vino de todos lados de la República y de la ciudad, y que la gente la conozca, un poco así hasta con algunas fronteras y cosas así. Y la segunda, que es la defensa de Puebla, que la gente sepa, ¿por qué tenemos arquitectura francesa, por ejemplo, en Puebla? Pues porque al final de cuentas, ellos se quedaron gobernando la ciudad, después de haberla destruido, se quedan gobernando la ciudad alrededor de 4 o 5 años, y en esos 4 o 5 años, también desarrollan un concepto nuevo de ciudad. Entonces, la ciudad de Puebla... La Casa de los Muñecos, por ejemplo, es siglo XVIII, es de la época colonial, esa todavía se maneja, pero adentro tiene elementos, ¿cómo se llama?, de arquitectura francesa. Pero junto a la Casa de los Muñecos está el, ¿cómo se llama?, el edificio del protocolo ahora, que es totalmente francesa. Entonces, el edificio de, ¿cómo se llama?, de las fábricas de Francia, bueno, donde está ahí, es totalmente, ¿cómo se llama?, francés. Y entonces, empiezas a ver como elementos franceses dentro de la ciudad. En Puebla se hablaba francés, no inglés, francés. Los tranvías, ¿se acuerdan los famosos tranvías? O sea, empieza a generarse una acción de arquitectura, que después, Porfirio Díaz, también hay que decirlo, retoma muchos proyectos, cuando ya es presidente, porque él viene después a defender la ciudad. Ese es otro elemento que todavía no hemos manejado mucho, bueno, que todavía no lo reconocemos. Es uno de los héroes del 2 de abril. El 2 de abril, exactamente, cuando él, en el 67, viene y recupera la ciudad. En el 62, lo toma prisionero, y entonces se escapa, exactamente, de la vendencia de San Javier, y después se prepara, se va con Benito Juárez, exactamente, ellos siguen buscando la parte del gobierno mexicano, y después recuperan la ciudad en el 67. Ese es otro tema que tenemos que, ¿cómo se llama?, que manejar y que la ciudad sepa que el bastión de Puebla siempre ha sido importante para tener un control hasta de la República. Hay dos Porfirio Díaz, el militar, el héroe del 5 de mayo, 2 de abril, y luego el presidente de la República, que lo convierte en una dictadura. Pero en el plano urbano y arquitectónico, retoma muchos proyectos, y hace, pues sí, hace que, a lo mejor fueron muchos años, pero hace que florezca mucho de la parte esta de la arquitectura. Bueno, por eso, como usted dice, muy bien, después, ¿qué pasa?, hay que entender que la ciudad tiene épocas, entonces, aquí ya podemos hablar de una historicidad impresionante de la ciudad. La época de fundación, que es, digamos, la época entre lo prehispánico y lo colonial, la época colonial, que es el México este de los españoles, la época francesa, pues aquí la tenemos, ¿no?, y ahora, bueno, pues la, el México moderno, la Puebla, la Puebla moderna. Próximamente, bueno, está aprobado el proyecto para el Museo Barroco. Ahí está el Museo Barroco. El Museo Barroco que va a ser internacional. Y además, la pieza más importante del Museo Barroco es la ciudad de Puebla. O sea, tú del museo, que tienes todo el contexto internacional y mundial del barroco, te vas a la ciudad. Y ahí hablaremos, en ese museo, de toda esta parte de la historia, de la historia final, en la parte nueva de la ciudad, ¿no? Total, sobran motivos, razones, hechos para que Puebla sea un, del monumento patrimonio de la humanidad. De la humanidad, en todos los sentidos, ¿eh? En todos. Historia, geografía, urbanismo, arquitectura, sociedad, este, se siguen manteniendo hasta los, ¿cómo se llama? Los elementos sociales, santier, los huehues, ahí andaban los huehues por todas las, tenemos también zonas de huehues impresionantes. Del carnaval. Del carnaval, en los pueblitos, en las... El huevoncín, el huevoncín. Lo que tenemos alrededor, este, seguimos, la gastronomía, o sea, creo que, que la verdad no se ha perdido mucho, y al contrario, se ha reforzado con todo este tipo de... Y se están recuperando cosas. Se están recuperando cosas. Ahorita, por ejemplo, y además es interesante decirlo, y hace rato usted también lo decía, el Porfirio Díaz de la Batalla, que es, que es el, 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 el general, pues el 5 de mayo, pues es el que va tras los franceses, que, que Zaragoza no deja que los aniquile porque dice, de verdad, hay, hay que decirlo, era, fue una batalla de personajes con, con palabra. Entonces, ellos defendieron, dijeron, después del campo de batalla, no se toca nada, o sea, ese respeto era un respeto internacional. Entonces, Porfirio, cuando, cuando rebasa el límite del campo de batalla por Amalucan, Zaragoza le dice, regrésate. Y le dice, no, los voy a acabar, no, o sea, espérame, hay, 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 hay tratados. Entonces, se regresa. Luego, la de la, la de la defensa del, del sitio, que defiende todas las plazas y anda, este, a caballo por todos lados. Ahí está Porfirio Díaz. Ahí está Porfirio Díaz, lo toma prisionero y, y ya se va. Y luego ya la defensa de la, digo, luego ya la toma de la ciudad, también en el 2 de abril, y, y lo que es interesante ahorita el señor gobernador, la verdad ya llegó a un acuerdo con la, con la Secretaría de la Defensa Nacional, y se hace el museo de la guerra, exactamente en la escuela 2 de abril. Entonces, en la 2 de abril, ya ahora ya se da el banderazo, se hace el, el museo de, de guerra, está bien, es un sitio histórico, creo que es el mejor lugar para poner este, nacional, que es el museo nacional, y se rescata parte de la penitenciaría. Como un ejemplo, por ejemplo, Porfirio Díaz dejó en Puebla tres ejemplos nacionales, que es la penitenciaría, que fue el ejemplo penitenciario más importante de la época porferiana. El mercado de la victoria, que es como, como un centro de mercado, y el hospital psiquiátrico de Cholula, que fue la última obra que inauguró, ¿cómo se llama? Porfirio Díaz en su, en su gobierno. Y que ahí está, ahí está, que fue, además era una, un centro de investigación totalmente interesante. Vamos al, al final de la, de esta entrevista con un hallazgo, a propósito del, del sitio de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!